Hola, mi nombre es Kevin Villabón, a continuación les explicaré un poquito sobre esta máquina. Desde mi punto de vista es una máquina excelente, sé que hay máquinas mejores que esta, de un precio más elevado, pero desde mi punto de vista esta es una excelente máquina. El tema a tratar en este video son las características de esta máquina, el precio, páginas confiables en las que se puede comprar esta máquina. Tengan en cuenta que si tienen alguna pregunta, observen el video hasta el final. Si no encuentran la respuesta a su pregunta, me pueden escribir por interno. Tengan en cuenta que dejaré mi número en la descripción de este video y al finalizar el video. Estamos en el video de la máquina. La máquina es la máquina profesional e inalámbrica, sin cables, aunque si no quieres preocuparte por el tema de la batería, entonces la puedes conectar directamente a la corriente y usarla al mismo tiempo. El diseño es un clásico de igual, en color bordeos en su mayor parte. Del lado superior observamos un pequeño detalle en blanco, semicircular, en donde colocan el nombre de la marca Wall, con cinco estrellas que le dan un toque llamativo a la máquina. El peso es de 290 gramos, a pesar que el acabado es de plástico, en mi opinión se siente muy buena la mano y termina resultando una máquina duradera. El lector de encendido y apagado de la máquina se encuentra del lado izquierdo junto en el centro. Siendo sinceros, desde mi punto de vista, pues me hubiera gustado que la máquina tuviera el botón un poquito más arriba para mayor practicidad. La palanca que regula la altura de las hojillas se encuentra del lado izquierdo, pero en la parte superior, muy bien ubicado. Una de las cosas que más destaca esta Magic League inalámbrica son sus dientes escalonados que tiene en las cuchillas Clunch Blade, cromada que van desde el 0.8 hasta el 2.5 milímetros. Terminan brindando una versatilidad y comodidad para hacer cortes muchos más precisos. Están atornilladas a la máquina y son totalmente desarmables, por si quieres reemplazarlas por unas nuevas. En opiniones generales, es una máquina excelente si vas comenzando en el mundo de la barbería y quieres mejorar la técnica del degradado. Obviamente este tipo de cuchilla, como es una cuchilla microentada, facilita hacer el desvanecido. El precio de esta máquina varía teniendo en cuenta las temporadas, teniendo en cuenta la fecha del año, en algunos meses incrementa el precio por el incremento en el dólar, también por temas, por ejemplo, que aquí en Colombia está sucediendo, el tema del paro, entonces eso incrementa el valor de algunos productos en la parte de la barbería. Según lo que he visto y he investigado en el momento, pues en páginas confiables, esta máquina está desde 350.000 a 400.000 pesos colombianos. Como ya lo dije anteriormente, esta máquina tiene una cuchilla blade escalonada, que como para que uno entienda más rápido, es una cuchilla microentada, o sea, tiene unos dientes más largos que otros y eso facilita el desvanecido. La altura del corte son 0.8 milímetros, como ya lo había mencionado anteriormente. El tipo de motor que tiene esta máquina es un motor rotatorio de 5.000 revoluciones, teniendo en cuenta que en algunos casos he visto que hay máquinas con motor 5.500 o motor 9.000. El peso de esta máquina es de 290 gramos, es una máquina recargable. El tiempo apreciado que se debería dejar esta máquina cargando son 90 minutos. Esta máquina viene con 8 guías de corte, que son las 0.5, en algunos casos le llaman la media. Viene la 1, la 1.5 que es un peine trampa, la 2, la 3, la 4, la 6 y la guía numeral 8, ideal para uso profesional y también para uso doméstico. Es una máquina más que todo hecha para uso profesional, pero para uso doméstico es muchísimo mejor. La garantía que ofrecen las empresas, distribuidoras o puntos de venta de máquinas de uso profesional, dan una garantía de 6 meses por defectos de fábrica. Los defectos de fábrica son que de un momento a otro la máquina se me apagó, la pongo a cargar, no me prende, no le he dado ningún golpe, no está rota, no tiene ninguna fisura, no está partida, está totalmente nueva, pero de un momento a otro la máquina no me agarró carga y no me volvió a prender. Ahí sí juega la parte de los defectos de fábrica que cubren con la garantía. Pero si tu máquina se te llega a caer y se parte, se le fisura, puede ser una parte de la cuchilla microventada, se le rompe la tapa, se le daña el cargador por un mal uso, ahí no responden por la garantía, hablando del caso aquí en Colombia. Lo importante a resaltar es que es una máquina muy ligera, al usar esta máquina por primera vez van a sentir que esta máquina es de poca potencia, que es mala, que no tiene casi fuerza debido al poco peso que tiene esta máquina, pero a medida del tiempo se van a dar cuenta de lo excelente que esta máquina es y con el poco peso que tiene. Es una máquina muy ergonómica y con toda la comodidad en diferentes aspectos, en su parte liviana, en su parte física y en su parte de su funcionalidad. Otra característica es la alta eficiencia gracias a la batería de litio de última generación sin efecto memoria, 90 minutos de trabajo y 120 de carga. La cuchilla es cromada, plana, especial para realizar desvanecidos, para realizar degradados, fade que en algunos casos le llaman y con una palanca de ajuste. Obviamente, como es una máquina de uso profesional, debe tener su máquina de ajuste. He visto que varias máquinas de uso profesional no tienen la palanca de ajuste, pero desde mi punto de vista, esta palanca es demasiado esencial en las máquinas profesionales, ya que facilitan un poco el trabajo y asimismo también brindan un mejor resultado. Como pueden observar, viene también con su manual, cosa que la mayoría de personas que compramos esta máquina no leemos este manual. Deberíamos leerlo porque este manual habla sobre muchas cosas sobre esta máquina, sobre dudas que tengamos al utilizar esta máquina por primera vez, inconvenientes que se nos pueden presentar, el tiempo de carga, algunas características, descripción de la máquina, partes que componen la máquina y otros puntos muy importantes que vienen acá en este manual. Como pueden ver, es un manual demasiado grande, tiene texto en diferentes idiomas, en nuestro caso nos interesa, espero, el idioma español, ya que estamos, pues, obviamente, acá en Colombia y hablamos español la mayoría de colombianos. Entonces, pues, es importante leer esto respecto a dudas que tengamos acerca de esta máquina. Tiene bastante información este manual. La verdad, nunca ha sido necesario para mí, pues, verificar este manual con algún problema que se me haya presentado en mi máquina, pues, porque la verdad, la máquina no me ha presentado ningún problema hasta el momento, me ha funcionado muy bien. La persona a la que normalmente yo le compro, pues, es una persona muy confiable, honesta, que garantiza el producto y a mí me deja un poco más económico, ya que siempre cuando necesito máquinas, cuando necesito insumos de barbería o algo relacionado con barbería, se lo compro él directamente, entonces, por eso, pues, es que me da un precio un poquito más económico. Otra cosa importante que no resalté anteriormente, es que esta máquina, pues, obviamente, tiene sus peinetas, como ya lo dije, 0.5 que le llaman la media, la 1, la 1.5, que es un peine trampa, la 2, la 3, la 4, la 6 y la 8. Estos peines son metálicos en el click que encaja en la máquina. Todo el peine no es metálico ni todo el peine es plástico. Una parte es plástica y la otra metálica. Como pueden observar ahí, ese click es metálico. Ahí, como pueden observar, ese click es metálico. Aquí vamos a tratar de encajarlo, aunque, pues, se nos dificulta un poquito porque, pues, estamos grabando con una mano. Ahí se cayó la tapa de la máquina, pero lo importante es que vean cómo encaja el peine en la máquina. Bueno, algunos pensarán que esta máquina no es nueva, pues, les confirmo que esta máquina no es nueva. Obviamente, se ve que la máquina está gastada. La máquina tiene cinco meses conmigo. Como se puede observar, pues, la máquina no se ve nueva. En estas fotos que estoy mostrando es cómo, en realidad, viene la máquina nueva, con sus letras amarillitas muy bien ubicadas. En mi caso se cayeron las letras de dos a tres meses, pero eso no ha afectado la funcionalidad y sigue funcionando la máquina muy bien. Algo que quiero resaltar y dar por terminado es que para comprar una máquina deben saber muy bien dónde comprarla. Comprásela a una persona confiable, ya que le pueden vender una máquina chiveada o réplica a un precio de máquina nueva. Y, obviamente, lo que es réplica nunca va a funcionar a lo que es nuevo. Entonces, ahí les comento. Por último, los invito a que se suscriban al canal y a que activen la campanita de notificaciones. Tengan en cuenta que si se suscriben pero no activan la campanita de notificaciones, pues, YouTube no les notificará cuando suba un próximo video. Y, pues, la idea es que estén al tanto del contenido que estaré subiendo. Tengan en cuenta también que, a medida del tiempo, estaré sorteando máquinas. Iniciaré sorteando máquinas de uso semiprofesional, pero a futuro, si estoy en una buena situación económica o en una situación económica aceptable, sortearé máquinas también de uso profesional. Así que los invito a que se suscriban para que puedan estar al tanto y, pues, uno nunca sabe qué tal se puedan ganar una máquina. Y otra cosa es que se me olvidaba. No olviden de comentar, dejar su comentario de si es negativo o positivo. Tengan en cuenta que sus comentarios tienen un gran valor para mí. Si tienen sugerencias, me las pueden dejar en los comentarios. Si tienen alguna queja, algún reclamo, algún problema, alguna inquietud, alguna duda o lo que tengan, lo pueden dejar en los comentarios. Si quieren que en próximos videos trate sobre algún tema en específico, me lo pueden también hacer saber en un comentario en la parte de abajo. Entonces ya, damos por terminado. ¡Gracias!